Hola chicas, chicos, soy Miki y tengo que disculparme, la semana pasada no tuvimos aposta el cuentacuentos, pero os dejamos el cuento de los tres bandidos contado por las chicas y chicos del club de lectura infantil Atrapacuentos, de aquí, de la biblioteca del silo de conocimiento. Pero hoy sí, hoy sí tenemos a Caguñas, un cuento de Margarita del Mazo, que por cierto lo puedes encontrar aquí en la biblioteca del silo y también en la biblioteca del centro. Vamos a empezar. Había una vez un brujo que vivía en una vieja casucha, que había al otro lado del bosque, que estaba al otro lado de la montaña, que se alzaba al otro lado del río, que corría al otro lado del pueblo. Camuñas tenía una peculiaridad, Camuñas tenía muy largas las uñas, largas y afiladas. Camuñas era un brujo normal, que hacía brujerías normales con ingredientes normales que puedes encontrar en cualquier tienda de brujería. Usaba mocos de araña, pelos de rana, orejas de lagartija y muchas otras cosas que usan los brujos, ya sabéis. Camuñas, todas las noches de luna llena, cruzaba el bosque, subía la montaña, bajaba la montaña de un brinco, cruzaba el río y llegaba al otro lado del pueblo. Y sí, Camuñas iba al pueblo a llenar su despensa de eso que estás pensando. Sí, iba a por niños. Le gustaban todos. Altos, bajos, gordos, flacos, simpáticos, antipáticos, moreros, rubios, pelirrojos, guapos, feos... Le daba igual. Le gustaban todos. Una noche, de luna llena, brillaba blanca y redonda, como si fuera una bola de nieve. En los tejados del pueblo, había gatos maullando. Parece que estaban empalados, ¿eh? Y en una ventana, en una ventana estaba blanca. Que puede haber sido verde como un pimiento, pero no. Blanca era blanca como su nombre. Además, blanca era astuta como un zorro. Y lista como un búho. Blanca estaba en la ventana, mirando la luna antes de acostarse. Camuñas, que la vio, afiló las uñas. Camuñas, cepó por el árbol que había junto a la ventana, y entre las ramas, vio a través de los cristales de la ventana, que Blanca estaba dormida. Estiró su brazo, sacó su dedo beñique, y con la uña, hizo palanca y ¡zas! Abrió la ventana. ¡De un salto! ¡Camuñas! Se coló en el dormitorio de Blanca. Camuñas andaba despacio. Camuñas andaba sigiloso. Camuñas andaba encurvado. Camuñas andaba con los brazos estirados. Camuñas andaba con los dientes apretados. Y justo en el momento que estaba con su dedo índice apuntando con su uña a la garganta de Blanca, no imagináis lo que ocurrió. No, no, no. se escuchó un gran... un pelaco inmenso, grandioso. Entonces, Blanca se despertó, se flotó los ojos y sonriendo dijo... ¡Vaya! ¡El brujo pirujo! ¡Yo no soy el brujo pirujo! ¡Yo soy camuñas! ¡El de las largas uñas! ¡No! ¡Tú no eres camuñas! ¡Tú eres el brujo pirujo! ¡No sabes lo que dices! Y si no, mírate las narices. ¡¿Qué le pasa a mi nariz?! Contestó muy enfadado camuñas. ¡Tu nariz, que es grande como una berenjena! La nariz del brujo pirujo. ¡Pero qué estás diciendo! ¡Yo soy camuñas! ¡Es que no ves mis uñas! Le contestó muy enfadado camuñas. ¡Ah! ¡Qué cara más dura tienes! Le dijo Blanca. ¡Mírate la dentadura! ¡Aventadora! ¡¿Qué le pasa a mis dientes?! ¡Pues, que son pocos! ¡Y están podridos! ¡Le dijo Blanca! ¡Son los dientes del brujo pirujo! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que yo soy camuñas! ¡Es que no ves mis uñas! ¡Ay! ¡Mira que eres cabezota! ¡Mírate los ojos! ¡Que no te enteras! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡¿Qué le pasa a mis ojos?! ¡Pues que son saltones! ¡Y están rojos! ¡Pero! ¡Que yo soy camuñas! ¡Ya! ¡No estaba camuñas tan seguro de ser camuñas! ¡Es que no ves mis uñas! ¡Pues, esos ojos son los del brujo pirujo! ¡Le dijo Blanca! ¡Además, no pongas cara de Lelo! ¡Es que no ves tu pelo! ¡Camuñas! ¡Se quitó el sombrero! ¡Y dijo! ¡¿Qué le pasa a mi melena?! ¡Veneno! ¡Pero si son cuatro pelos! ¡Los pelos del brujo pirujo! ¡Le contestó Blanca! ¡Pues ya no sé yo quién soy! ¿Seguro? ¡Estas uñas! ¡No sé! ¡De todas formas, yo he venido aquí para hacer una cosa! ¡He venido para comerte! ¡Que me vas a comer! ¡Ni se te ocurra, eh! ¡Brujo pirujo! ¡Porque como me comas, te van a salir granos! ¡Por todas partes! ¡Incluso en el ombligo! ¡Camuñas que estaba muy enfadado! ¡Camuñas que estaba hambriento! ¡Camuñas que salivaba al oler a Blanca tan cerca! ¡No se pudo resistir! ¡Y le dio un lametazo en toda la cara! Al momento, a Camuñas, al brujo, le salió un grano del tamaño de una aceituna en la lengua. ¡Pues va a ser verdad! ¡Que voy a ser pirujo! ¡Y voy enfadado! Bueno, más que enfadado, se fue triste. Pegó un salto y salió por la ventana de Blanca. De otro salto y cruzó el río. Subió la montaña. Bajó la montaña. Atravesó el bosque. Y llegó a su casa. Subió al desván. Y allí, en el desván, tenía un viejo baúl. Y se puso a buscar un objeto. ¿Qué buscaría? Ni más ni menos, que un espejo. Y cuando se vio reflejado en el espejo, dijo... ¡Uh! Tengo la nariz que parece una berenjela. A ver si soy pirujo. Tengo los dientes podridos. A ver si soy pirujo. Tengo los ojos saltones y rojos. A ver si soy pirujo. Tengo cuatro pelos. Pues voy a ser pirujo. Voy a tener que cortarme las uñas. Dijo el brujo con designación. Y... colorín colorado. Este cuento no ha terminado. Porque... Blanca con mucha ternura fue a la casa del brujo a hacerle la manicura. Por cierto, un consejo. No olvides mirarte, aunque sea de vez en cuando, en un espejo. Y ahora sí, colorín colorado, este cuento de brujos se ha terminado. Bueno, para este cuento, os mandamos esta ficha. Esta ficha que es un laberinto súper complicado. Tienes que ayudar a Camuñas a encontrar su espejo. Bueno, pasadlo bien. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!